Música Hola amigos como estan? Aqui esta su compañero R Gogeta Pues lamento lo de la tardanza del video Pues aqui Hagan de cuenta que tambien me teletransporte Porque si no me equivoco El video pasado que hicimos Fue cuando atrapamos a Latias Y dije que íbamos a empezar El episodio de Delta Pero esta ya es la parte final Prácticamente aqui Wallace se aparecio Aqui por donde esta la Pues El edificio donde anda Rayquaza o bueno Sky como era? No me acuerdo Bueno el santuario Para Rayquaza en el mero En el mero Bueno el ultimo piso Y hagan de cuenta que Wailor nos esta diciendo Pues si te dejo pasar Pero Tienes que probarme Por que fuiste campeon Por que Por que te ganaste ese titulo Ok Y aqui pues con Metagross Lo vamos a tener que Que reafirmar Que nosotros somos pros Uy Wailor Hey Wailor No pedi baño Te va a doler Lo sabias Meto el mash Todo Todo por montonero Estupido Wailor Muy bien Que viene Wishcash 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 Muy bien alambre Vamonos A volar Con todo Estupido Wishcash Para la toon Nada mas sirves Bueno menos que tenga su habilidad oculta No Para Mynotic Para Mynotic Lo vamos a dejar a A la gran Y épica Ingrid La Mytiana De voluntad de acero Mynotic Mynotic Ajá Muérdela Buen trabajo Excelente Mytiana Moxie Veamos Quien es el siguiente Tentacruel No pues Mytiana Vas a tener que darle chance A Joe Pino Porque Joe Pino También quiere chambear ¿Verdad Joe? Ok Vamos a utilizar Natural Natural Power Air Power Se te levantó La tierra Tentacruel Y hasta ahí llegaste Veamos Ludicolo Para Ludicolo Se la dejamos A Joe Pino También Me da Joe Grass Pledge En esos momentos Me arrepiento De no tener La Mega Piedra Equipada En mis Pokémon Porque ese tipo De renegados Como el Como el Ludicolo Merecen un castigo Más fuerte Garados Ah caray De veras Que no traigo A Diablito No traigo A Diablito ¿Qué pasaría Si le damos Una oportunidad A Mar? Garados Garados Mars Intimidated El único problema De Mar Es que no tiene Movimientos Así que nos pueden Ayudar Mucho Como un Dragon Dance Por ejemplo Ella solo está Acostumbrada A A pelear Pero Oh Stone Age Pero no sin Ese tipo de cosas Sino O sea Solo tiene Ataques de agua Surf Dive Y Waterfall Yo confío en ti Mar Oh Stone Age Stone Age Loco Más Crunch Más Crunch Demuestra Que tú eres Mejor Mar Oh Si Así se hace Mar Tiene la Shadow Ah yo pensé Que tenía la Mega Piedra Pero no Te lo mereces Ese nivel Que subiste Entonces Wallace Me vas a dejar Pasar Con el Muy bien Ya viste Por qué Me convertí En campeón De la liga Muy bien Entonces Ya sabes Que tengo El suficiente Valor Y la entrega Para poder subir A la torre Pero yo digo Que para hacer Esto rápido Y para que El archivo No No sea tan largo Creo que vamos a tener Que utilizar una técnica Como lo hacen Otros grandes Amigos míos A ver Aquí Primero nos va Vemos a Sina O como le digan Me aplaude Me dice Ah pues que Que padre Que bueno Que llegaste Aquí Te lo agradezco Y nos Va a contar Una historia Sobre Por qué Rayquaza O sea Que tanto Hace Rayquaza Ahí Por qué Y nos cuenta De que Ah no Rayquaza Pues Tuvo que ver En la En la prevención O más bien En la En el Como decirlo Ya se me fue Bueno Háganme cuenta Lo de siempre Que Groudon y Kyure En su Forma Primaria Su forma Más poderosa Pues estaba Haciendo destrozos Por acá Y como siempre Rayquaza Andaba controlándolos Vamos a utilizar Una técnica Para poder Avanzar rápido Y que no se me No se me cansen Me verán en otro lado Teletransportación Si Llegamos amigos Vamos aquí Al mismo piso Y les cuento La historia Rápidamente De todo lo que Nos quiso decir Sin Y digamos Lo que ella Quiere Es que Como en el Pasado Nuestro amigo Rayquaza Ven que Hay una amenaza De meteorito Acechando cerca De Hoenn Pues quiere que Rayquaza Nos ayude A A destruir Dicho meteorito Ojalá que Si se pueda Con el poder De la mega evolución Esto es posible Y por eso Ha estado robando Muchas keystone De mucha gente Incluyendo de me Ya ven que lo vimos En el capítulo pasado Y pues no Al menos No era tan mala Como yo lo creía De hecho También llegué a pensar Kearney Y ella Son la misma persona Dije pues no Resulta que no También andaba yo Blasfemando Y Ahora nos cuento Una historia Que desde que Era niña Siempre he estado Viendo al cielo A las estrellas Y Resultar Y que dice Que si yo he tenido Algo como eso Algún sueño Pues claro que si Me pregunto Que es lo que El juego dirá Si le digo que no Porque se pone triste Lo ha perdido Lo ha perdido Una hermana No entiendo Lo haré No lo haré Con esto Solo es tan Pequeno Que Bueno si no Me cae que Si no Si no te animas Pues no nos No nos vamos a A enterar Si eres capaz O no Dices Supongo que Debo decir Buenos días Que yo Dormí bien O no es así Ah se lo estoy diciendo Al Al Wismur ¿Verdad? A mi no Muy bien Wismur Vente conmigo Porque va a ser Un ritual Muy bien Ok Here I go Muy bien Esquisto Sina Otra Giving Of A Brint Light O sea Han Han Deslumbrado El lugar Bueno Dicen otras cosas Pero lo simplifiquen No sea la palabra Pocas palabras Libero Bastante cantidad De energía Rai Kwasa Y ustedes ¿Cómo dicen? Rai Kwasa Rai Kwasa O como le dicen A nuestro amiguito Dragón O así como Grito ¿Cómo le dicen? Hola Es lo que dice Rai Kwasa ¿Qué traes? Rai Kwasa Lo hicimos Lo hicimos Ahora el mundo Será salvado Aster Aster Lo sí Lo hicimos Gran Rai Kwasa Escucha Mi deseo Traje Estas Mega Necesito Tu evolución Necesito Que me muestres Tu verdadero Poder Pero No pasa nada Con su Con su Keystone Dije ¿Cómo puede ser Esto posible? No Pero Si yo tengo Tengo el suficiente Poder de la mega evolución Dice Y Rai Kwasa Así como que Y luego Dije ¡Cómo Vamos! Mega evoluciona Porque no pasa Porque no pasa Y No me hagas perder Mi tiempo Dije ¿Qué? No puede ser No era suficiente El poder Rai Kwasa Los mentir Deberían Mentir Eh El fantástico Poder de Rai Kwasa Porque no era suficiente Ay pobrecita Está triste El fracaso Deprime Han fracasado Dije Orale Wishmore ¿Qué me hiciste? Ah Depresó A A brillar Y a sonar Mi mochila Dije Ay ¿Qué es eso? Ay ¿Qué fue eso? Parece que El meteorito Que he traído De mi bolsa Empezó a reaccionar Parece que Como siempre El que tiene que Hacer la chamba Soy yo Algo así como Cuando atrapamos A Groudon Bye Kwasa O sea Que lo tengo que hacer Yo Oh Eh Tengo entendido Que su habla Es como Comer Tragar O sea Que se comió El meteorito O que Más brillos Creo que Que va a ser La chamba Voy a tener Que ser yo Wow Rai Kwasa Tiene el poder Suficiente Para una mega evolución Genial Bueno Pues Le voy a pedir Que se haga A un lado Señorita Porque Quien va a ser La chamba Voy a tener Que ser yo Y como que Tampoco me quiero Tardar Capture A diablos No he podido subir Este Ese power De nivel Y como si quiero De preferencia Que tenga Buenas características Hasta el rato Donde está Donde está Mi flauta Negra Esto va a doler Como que tenga El presentimiento Que va a doler A ver Si te hice Voltear Pensé que No te iba a hacer Voltear O sea No peles Así nada El asunto Es entre Tú Y yo Rai Kwasa Orale Kirlia Si ya saben Es por la naturaleza Airlock Nada de climas Como un Eh Como se llama Glow 9 Voló Maldición Y no le puse Protección Veamos Ven Yo lo que quería Era Paralizar A Rai Kwasa Pero no se dio Así que Metagross Muy bien Metagross Usted aguante Ataca Con Bullet Punch Si pero Levecito Nada de pegarle fuerte Ah Bastante regular No vuele Rai Kwasa No vuele Muy bien Fortalécete un poquito Ay Se está poniendo loco El Rai Kwasa Usted aguante Metagross Usted aguante Ay no Fuck Creo que Me equivoqué De ataque Va a morir Perdón Por la grosería Pero dije Uy Ya me lo eché No 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 Disculpen Espero que hayan Tapado los oídos De sus De sus chamacos Si es que lo tienen O de sus De sus Padres Que dan a por ahí Lo lamento Metagross Eso fue horrible No Todavía que Visite Subir Rai Kwasa Eso no te lo va a Perdonar A ti no te va a Tocar chocolate Eso oye Bueno a menos Que haya sido De la naturaleza Que ya espero Si no puras Abas te van a Tocar No ¿Cómo le voy a dar Un nombre Rai Kwasa? Bien ¿A quién Mandamos a A dormir? ¿A quién Mandamos a dormir? Yo creo Que a A A A Kirly Así Vamos a Mandarla a dormir Si Por favor Rai Kwasa Sucionó a mi equipo Esto ha terminado Dice Dice Muchas gracias Por la felicitación Ya verás Que yo cuidaré A mi A mi compañero Rai Kwasa Y yo me voy a Convertir en su Sucesor Oh genial Me han Traspasado Un poder Más Ahora que Obtenido Rai Kwasa Yo me puedo Sentir Invencible Jeje Hey Perdón La gente Quería una Batalla Con Sina Y es Lo que Les vamos A cumplir Muy bien No sé Por qué Te mueves Así Jamás Entendí Por qué Se mueve Así Pero Todos Tenemos Un estilo Godra Rai Kwasa Va a empezar Airlock Se me Se me Se me Se me Se me ocurre 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 Un dance Ahora Ahora Venga Rai Kwasa Rai Kwasa Deltas Deltas Stream Vamos a bailar Ay Válgame Qué Miedo Bueno Ya saben Lo que Hace El ataque De Delta Stream Verdad Amigos No Ja Ja Bueno La verdad Es que Con eso No contaba Ja Traigo Y seguimos Y seguimos Bailando Dragon Pulse Tse Gudra Tse Tse Así Yo te voy a enseñar Lo que es un verdadero Ataque Dragon Ancense No No saben No saben El gusto Que me da Poder Grabar Esto Qué 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 destrozo Está haciendo Rai Kwasa Aquí Y Detail Bueno Rai Kwasa Si no puedes Derrotar a Traentrum Con la Ataca Que Tienes Te diré Pues Muchas Gracias Yo me Encargaré Personalmente Del resto De los Pokémon Dragon Pulse Oh Lo No Si Lo pulverizaste Bien Rai Kwasa Ataria Es tu momento Rai Kwasa Mis amigos Ya han Aparecido En muchos Videos Y pidieron Un poco De descanso Te toca Altaria Ouch Es como Un close Combat A pesar De todo Ese ataque No Burn Tú Sigue Le Rai Kwasa Mientras No Falle Tu ataque Nosotros Seguiremos Tragol At Z Pobre Noi Burn Pobre Noi Burn Obviamente Ya quede Como Palillo Y Me Pregunta Es Delta Stream Tiene Turnos Turnos Limitados Yo veo Que no Bueno Me han Intimidado No estoy Muy seguro De poder Eliminar A Salamans De un solo Golpe Y menos Porque es Mega Mucho Menos Por ese Detalle Dragon Atkins Fuego Rai Kwasa También Se lo Echó A Mega Salamans Se lo Echó No 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 Y este Pokémon Iba a ser Tuyo Que desperdicio Muy bien Es momento Yo creo Que ahora El que tiene La misión De proteger A la región Del meteorito Soy yo Y Rai Kwasa Yo soy El nuevo Sucesor Salvaremos El mundo O al menos La región De joven Con eso Me doy Bien servido Me he puesto El Magma Suit De nuevo No se siente triste Señorita Pues ya veremos Que hacemos Esperemos Sobrevivir Vamos Rai Kwasa No se Exactamente A lo mejor Ya lo van a ver En el video El titulo Pero exactamente No se como ponerle De titulo A este video En este momento A lo mejor Le pongo Rai Kwasa Ideoxis Porque Ahorita Vamos a poner La carne Enlazador Con el siguiente Oponente Que nos va a tocar Si Ah y otra cosa Que se me ha olvidado De decirles Si tienen duda De como Llegar a este A este punto Les voy a poner En la descripción El link De la página Donde le eche un ojo Ahora si Para este capitulo Para completarlo rápido Si le eche un ojo Debo decir Que en el resto De la aventura No toque para nada Eso Pero ahora si Para Para ustedes Y para beneficio De ustedes El meteorito Fue Disuelto Fue Hecho pedazos Y vemos El triángulo Que me recuerda A Pokémon Rojo Fuego Porque es el único Juego donde pude Atrapar a Deoxys Igual hizo un código ¿No? Debo decir Que se ve Un poco feo Al principio Deoxys Hola Deoxys ¿Cómo estás? Uy Se puso Agresivo Agresivo Entonces Deoxys Oh Ya apareció Deoxys Rayquaza También quieres Volverle a entrar Pressure Sabinidad normal De Deoxys Ah pero Está en el nivel 80 Me sentiría Mejor Si lo Atrapamos rápido Quit ball Por favor Me encanta Estamos en el espacio Hyper beam Deoxys Star Star attack Oh Oh Rayquaza Aguántese Aguántese Rayquaza Dragon pulse Leve Leve Nada de Errarla Uy Excelente Rayquaza Excelente Justo a la medida Como debería De ser No creo Que Deoxys Sea mi amigo Lo ve Muy difícil Si Ya decía Yo Hyper beam Again Rayquaza Disculpanos Bueno Ya te tocó Dormir Se acabó El Delta Stream Ahora Si si Otra vez Al vago Porque es el que Más resiste Aquí Bueno Estamos en un nivel Bastante cercano Deoxys Deoxys Ya vimos Que tiene Unas defensas No tan buenas Por ahora Greatball Uno Dos Deoxys Si Si Usted recargue Deoxys No se preocupe Nosotros veremos Que podemos hacer Que te parece Si te quedarías En la misma Pokeball En la que Rayquaza Aceptó Hospedarse Deoxys No No quiso Cosmic Power Porque en diablos No hiciste Eso Desde el principio Muy bien Adelante Dos Que Poh Deoxys Tampoco Cosmic Power La Como sea Adelante Ah la rompió Rápido Psych Boost Cosquillas Para Metagross Así Con que Muy salsa No me hubiese gustado Tener Mega Evolución Con Rayquaza Por el momento Pero Ya estaba transformado Ahí Ni como hacerle Así que Premier Ball Uno Deoxys Nada Órale Estoy emocionado Amigos La verdad Es que Si Un Trabajo Nada No se Deja Deoxys Ahí Psych Boost No 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 Sería ridículo Pensar que se quede ahí De hecho Rayquaza se quedó en la primera Pokébola que le lanzamos Pero Pero al final de cuenta Pues Pues fue épico Ese momento Ay Crítico No No Aún sigue teniendo bastante poder el deoxys A mí me gusta Pues estamos en un lugar Oscuro Y el Pokémon más pesado Está flotando en el espacio Que es Metagross O sea Así se puede No Deoxys Nada más me estás espantando Deoxys, quédese ahí, por favor Dos Tres ¡Sí! ¡Genial! Otro Pokémon que se quedó En la Tusk Buen trabajo, Metagross Como siempre, un trabajo de diez Dejaste tus Tus tiempos de vago Pero sigues siendo el vago para la gente ¡Hola, Deoxys! Nuestro amigo Dezoxirribonucleico De ADN, pues ¡Ay! ¿Quién explotó? ¿O qué pasó ahí? Supongo que seguía siendo el meteorito, ¿verdad? Oigan, justo a tiempo, ¿eh? Lo de Deoxys Me queda como tres minutos para grabar ¡Wishmur! ¿Qué pasó? ¡Mur! Decidí una carta de Del Wishmur ¿Qué dice? La leeremos Esto fue el final Que me agradece por todo Y que espera Pues invertir un poco de tiempo Encontrando de encontrar Pues algo más posible Un nuevo comienzo, pues Hasta entonces, de nuevo Hasta entonces, Sinem Y todos los científicos Esto que aparece en el inicio del episodio Dijo El meteorito ha sido Eliminado ¡Profesor! ¡Eh! ¡Genial! El meteorito fue derrotado ¡Eh! ¡Sí! Pues que bueno Porque si no No me van a dejar ver La tele ¡Je! ¡Wally! Igual y se va Y se espera un minuto Está bien Estoy bien Que tuve un problema Recientemente Y... ¡Ah! ¡Sí! Por los miembros Del equipo Del equipo Magma Que lo estuvieron molestando Porque también se robaron Su Kizo ¡Ah! Que se la voy a regresar ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! 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 Bueno porque la verdad Me... Es... Es probable que él me des La megapiedra de Galate ¿Verdad? O una copia Porque también lo quiere Yo quiero un mega Galate Todos se quedan con cara De ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Esta conversión No pasa nada Corny Parece que se va a disolver Todo esto Está triste la pobre Está bien Entiendo Que todos se olviden En pocas palabras Olvídense Todo esto nunca pasó Pobres Cada quien tiene Sus formas de pensar Hay cosas Las manos de los Pokémon Ya saben Tienen que ser Tienen que ser amigos Procurad no ser enemigos Porque ya ven lo que pasa Ya ven A la mera hora No se andan ayudando Steve Con Wallace Que viene de allá Del Del Skype Pillar Muy bien ¿Saben por qué Lo estoy pasando rápido? Porque me quedan Como 25 segundos De la grabación De este momento Así que Por eso lo estoy diciendo Y se los agradezco Que estén hablando de mí Y que me estén Y que me estén Alabando Bueno amigos Pues creo que me quedan 10 segundos Para despedirme Les agradezco mucho Que me hayan acompañado En este video No olviden darle manita arriba Suscribirse Y demás cosas Ahí vemos a Sina Y Te decimos adiós Hasta pronto Bueno no olviden lo que dije Mejor continuamos Todavía me quedaban 10 minutos más Estén tranquila Señorita Ah Su hija Digo su hija Su nieta ¿No? Si De volada Puse el archivo Bueno la cámara Todavía tenía disponible Unos 10 minutos más Para generar Otro archivo Y me dije Ah es que bueno Tengo entendido Que esa Esa Anciana No O sea por ejemplo Si yo traigo Otro Rayquaza De otra versión Le enseña el movimiento Del que usamos Para destrozar Todo el equipo De Sina Y todos impactados Por todo lo que hice Le dije Ay que bueno Muy bien Ojalá que si Hagan que hable Me conmigo Porque si también Necesito darle Su Su Keystone Es hora de cocinar Todos vamos a comer Me Y Regreso Ah ya me acordé Que no se supone Que Nuestro padre Nos dio unos tickets También Es Planteo Del inicio De la De la Este Del episodio Delta En el cual Pues Pues Como él No podía ir Me los dio a mi Para que pudiese estar Con mi amiga Mi amiga Mi Ya sabes La La Friendzone Era por Por excelencia Según videos pasados Y publicaciones De Facebook Que nunca sentí esto Esto Antes Que dice Supongo que debo darte Las gracias a ti También Regogueta Que está Muy contenta De estar Conmigo Separados Más o menos A una distancia De metro y medio Por cualquier cosa Que pueda pasar Que dicen Pues Esos momentos Bonitos Que siempre Acaban pronto ¿Verdad? Siempre Pasa Y Que decimos Pues Dicen que ya Van a cerrar El lugar Ah y ya Nuestros protagonistas Han llegado A A su pueblo Y dice Bueno Adiós Entonces ¿Qué pasó May? Te veo En la mañana May pero Hoy es mañana ¿Qué hora son? Son como Las 3 de la mañana Ya me dieron La bienvenida En mi casa Pues Sonaba yo De vago Denme chance Tenía que Rescatar al mundo Termina el episodio Delta Insisto Si lo que ustedes Quieren ver Es el episodio Delta Y su desarrollo Ah Ya se acabará La power Lo tienen que ver Aquí en la descripción Del video Les dejo La página De Serebi Para que se informen Mi pregunta es ¿Tengo a Rayquaza Conmigo? ¿Kirlea Se sacrificó A lo idiota? Impish Fíjense que yo estoy Pensando Utilizar a nuestro Amiguito Rayquaza Como más Defensa Lo pensaré Y si me lo quedo Es todo un rollo Lo del Episodio Delta Volverlo a pasar Nada más Por una Por un detallito Pero si ustedes Todavía tienen Un poco De tiempo Me gustaría Que me acompañaran A ver Un poco Sobre Deoxys Ey ¿Qué pasó Padres? ¿Cómo están? A un ticket Ah Ya Es para ir A otros lugares Más Bueno Es otro pueblo Que no tenía acceso Simplemente Porque tenía que acabar Primero El episodio Delta Ahora ya necesito Unos tickets Para poder ir A la mansión Al En batalla Ey ¿Qué pasa? Otra vez Profesor Birch ¿Y ahora me va a dar Otro tutorial ¿O qué? Un macho Que lo persigue Dije Oh Demá ¿Por qué me pasa esto A mí? Hay mochila Digo hay mochilas Hay Pokémon En la mochila Uy No manchen O sea Qué pregunta Tan mandada Un chicharroncito Los que vieron Mi Mi aventura De Pokémon Ah bueno Ya tengo Uno planta Ya tengo Uno Agua Yo quiero Uno de fuego Quiero un chicharroncito ¿Verdad Tepi? Ah que macho Andaba de travieso Pero no le hacía Daño a nadie Así que no se preocupe Ahora tengo Un Pokémon inicial De la región De Junova Un Tepi Ah A lo que nos Hacía falta Una ciudad A la que sea Llévanos al hambre Solo quiero Por curiosidad Y para que ustedes También se enteren Conmigo Qué naturaleza De Oxys Me gustaría saber Ah caray Esta no es una ciudad Está la guardería Aquí Ah No gracias Un repelente Si utilicé un repelente Para que pudiera Pasar más Oh genial Ya me dieron Más Wallpapers Tímido Con razón Tiene un ataque Especial Decente Y como que Si este Deoxy Se vuelve De velocidad Va a ser Una barbaridad Pero bueno amigos Con la imagen Del Deoxys Ahora si me despido Muchas gracias Por ver el video Y manita arriba Comentarios Suscríbanse Si no lo he hecho Y yo supongo Que esto ya Son de los videos De enero Y no me queda más Que desearles Su feliz año nuevo Que todos sus sueños Se cumplan Que les vaya a ver En la escuela Trabajo Y en la oficina O en lo que tengan Que hacer O con su Con su familia Amigos Parejas Si tienen ese tipo De cosas Pues yo les deseo Lo mejor Y regoguetes También Vea Si si Nos sentamos Porque ya viene La parte complicada Que es la Pokédex Y las batallas Contra ustedes Eso lo tendré Que pensar Con mucho Con mucha cautela Porque los fans Son duros Y yo Procuraré Darles unas batallas Interesantes Y batallas en vivo Pero bueno Ya dejaré de entrar De mucha guaguara Y ahora si Tengo que detener El video Hasta luego